bueno amigos no era mi intención hacer un segundo vídeo pero se me ha cortado por falta de espacio en el móvil pero estoy grabando a 1080p y ocupa mucho espacio y no tengo mucha memoria en este móvil entonces como iba diciendo para despedirme y hacer bien las cosas es un juego que parece mucho más interesante que el año pasado porque sobre el del pp 2019 se va a trabajar en este 2020 bueno no es ilógico es lógico si los modelados de los personajes de los jugadores que es lo que vemos constantemente están mejorados en 3d con escaneo en 3d y el césped se ha mejorado y hay un sistema de iluminación mejorado el motor de iluminación ha mejorado con respecto al año pasado entonces esto tiene que verse bastante mejor aunque ahora claro viéndolo en youtube pues con el nivel de compresión que tienen los vídeos pues ahí no podemos evaluar eso bien cuando tengamos la demo en cuanto al gameplay se ve que es más dinámico más fluido que hay más animaciones lógicamente como ya pasó el año pasado se ven regates muy esos regates sutiles que llaman que se hacen con mucha facilidad y dan más opciones al uno contra uno y parece que está más interesante habrá nuevos nuevas trayectorias en los disparos nuevas nuevas animaciones para despejes o de los agarres que está muy bien nueva forma de cubrir la pelota se interponen como hemos dicho los jugadores mejor el cuerpo entre el defensor o el rival y el balón el motor de impacto pues me gustaría que tuviera algo de física que estuviera mejorado no sé si estará mejorado la verdad y en líneas generales bueno pues el tema de la presentación lo mismo será la misma presentación para todas las ligas no creo que cambien se le ha pedido pero no lo hacen han cambiado un poquito pues evidentemente la presentación de los jugadores las alineaciones los marcadores porque es lógico para que no sea lo mismo los menús lo han cambiado con lo cual ya por lo menos cuando se metamos luego dice bueno esto es algo distinto por lo menos lo primero que vemos ha cambiado ya veremos lo que está por dentro eso ha cambiado y la licencia pues tenemos los problemas de siempre licencias que se irán y licencias que vendrán equipos partner que vendrán y equipos partner que se irán estadios que se irán esos premium partner y equipos y nuevos estadios que vendrán los de siempre pero bueno que se pueden hacer más estadios inventados que no pasa nada si miramos a los reales la gente no te va a decir nada por eso porque la comunidad de pez siempre ha jugado pues con lo que hay y después los 8 y sobre todo importante modos de edición si vemos que en liga máster hay parece que hay muchas mejoras con el sistema de entrevistas de conversaciones en función de los resultados el nuevo mercado de fichar es mucho más realista y puedes poner el avatar de tu manager mejora puedes poner reales como cruyff y maradona que son un puntazo realmente o incluso el mismo cisco está muy bien nos va a gustar jugar con esa que esos sean nuestros managers nuestros entrenadores ojalá se vieran a pie de banda esperemos que así sea sería también un punto muy interesante y bueno en línea general parece que es un producto más completo pero el tema de licencia es lo que va a hacer que se quede un poquito falto si tuviera el agua el foro para y luego el champion y luego el superk y ya para sudamérica la copa libertadores pues fíjate tú ya el bombazo que sería pero claro como están las exclusividades y el poderoso amigo don dinero pues ya está no se puede hacer más nada fifa les ha cogido la ventaja y no pueden competir con ellos en en tema económico lo entendemos pero también se pueden ocurrir competiciones inventadas y no hacer los partidos sosos cuando salen los jugadores al campo ya lo hemos comentado este año que haya algo más interesante a la hora de ponerte delante del juego entonces en línea general el gameplay tiene mejoras en el gameplay no se ha quedado estancado mejoras visuales lo cual es interesante esperemos que ese es esa iluminación dinámica esté implementada en el juego no como el año pasado que lo prometieron y no lo estaba hay mejoras en la liga master que también se solicitaba mucho y hay nuevos modos de juego que también se pedían modos de juego nuevos como es el match day así que en principio supongo que también hablamos en my class aunque yo son los juegos pero también las online con lo cual parece que el juego este año no es solamente bueno pues el gameplay el año pasado parece que se basaron mucho en el gameplay y este año bueno parece que van a cuidar más el producto global que siempre se ha dicho que fifa lo cuida mejor esperemos que lo cuiden mejor que aunque no tengan ligas licenciadas por lo menos se ocurren los logos y que cambien una liga a otra las presentaciones de las alineaciones estas cositas que tanto nos gusta que las entradas a los estadios sean más bonitas y que después se vean más que olvidar el estadio ya se ha visto que las gradas están más animadas porque todo eso hace que te imbuya después bueno pues que haya las aficiones estén localizadas los equipos más interesantes que son los cánticos que estén los de fuera de la local y visitantes bien localizados que no estés bueno tú fuera de casa se metas un gol y se lo metes tú el estadio que en 2010 estaba solucionado no podemos perder cosas que se mantengan las cosas buenas que se tienen que es un clásico de pepe de cositas buenas y no se se han ido yo recuerdo que en pepe 2014 en play 3 me parece que tengo vídeos tengo que verlo las camisetas se movían estaban sueltas eso ya no se ve se ven pegadas al jugador y no se mueven porque un juego de la pasada generación tenía ese detalle y ahora se ha perdido no lo entiendo yo juraría que eso era así pero bueno son detalles que no hacen que el juego sea una maravilla pero si hacen que te mejore la experiencia y te guste echar mano del mando de todas formas a día de hoy con el pez 2019 no sé qué es lo que hay que aunque lo pongo verde lo pongo a parir siempre es un juego que me gusta cogerlo y volverlo a poder y jugar después cuando juego me moqueo porque veo las cosas que me gustaría que mejorara para que mi experiencia de juego fuera no frustrante no digo que me facilite las cosas pero que no sea frustrante entonces a día de hoy todavía me tira más coger el pez a pesar de todos sus fallos que el fifa que reconozco que es el mejor producto claro me dirán los peceros esto es porque el pez es fútbol y los otros no son tonterías los dos simulan a su manera lo mismo y tanto uno puede ser simulador como el otro arcade y viceversa o sea que hay cosas de simulación y cosas que no son simulación es un videohuevo al fin y al cabo y los dos son divertidos y siempre he dicho que bueno tener los dos y coger de los dos más interesantes y cambiar uno a otro pero bueno en este caso pez no sé siempre me llama más yo empecé con pez en la super nintendo interna superta soccer interna superta soccer deluxe los iss pro de playstation no tuve porque no tuve playstation playstation 2 se jugué a muchos pros pero el copia pega recortes colorea y las ediciones legado constantemente sólo cambiaban equipaciones plantilla y composición de campeonatos abusaron muchísimo y después con la play 3 bueno pues sí 2008 ya empezamos con un segmento ahí 2008 2009 2010 2011 2012 2013 que 2011 12 y 13 fueron más o menos el mismo juego que evolucionó en tres años y después 2014 el cambio intergeneracional que ha ido mejorando en el 15 16 17 18 y este 20 que va a ser el culmen porque ya el año que viene vendrá el pez 21 2021 que será para playstation 5 y aquí pues la playstation 4 sacarán una edición normalita sin ninguna de las mejoras lo que pasa siempre pero bueno eso será otra historia entonces se nos viene un juego que parece mucho más interesante del que tenemos actualmente más pulido esperemos que a nivel de licencia y de alma tenga alma veas una cosa viva no como hoy que ves en la pantalla de juego y de fondo un tema dinámico de burbujas con un color plano que eso nos llama la atención que ya que te aumentan por los ojos y después los estadios que se han inventado pero que se vea que están bien hechos que están bien recreados que hay animación en los estadios detallitos jugadores calentando la banda como en cifra que en el banquillo estén los jugadores del equipo real no estén vacíos jugadores genéricos cositas de esas que se vea el manager pero el manager que se vea aquí en Maradona que se vea Maradona en la banda cositas de ese tipo o que si hay una lesión que salga a los camilleros como antiguamente en Intention Super 3 Sacre Relax no sé cosas de ese tipo son fronterías pero ayudan mucho a que la experiencia de juego sea más completa así que bueno muy interesante lo que hemos visto se han mejorado los modos de juego offline como Liga Master se ha metido un nuevo como es el Match Day, mejoras visuales en CP, moderados 3D, iluminación, motor de iluminación, iluminación dinámica y el gameplay también ha mejorado no se ha quedado estancado esperemos que la IA mejore y que la experiencia de juego a niveles altos como en Leyenda no sea frustrante como este año y en años anteriores aunque pues yo recuerdo que creo que en 2017 2017 era un buen gameplay, 2016, 2015 ahora cambia mucho, han hecho una cosa que no me gusta, darle unos miembros a la máquina que no son los tuyos dan ventaja a la máquina en todo, van divididos, choques físicos, lo que ya sabéis, ¿no? bueno pues parece que este PC 2020 va a ser interesante así que habrá que como he dicho en el vídeo anterior toca ir ahorrando para cuando llegue el juego jugarlo bien, cogeremos la demo cuando salga, estaremos pendientes de los vídeos y si hay alguna noticia más la iremos comentando ahí tenéis la página de Konami www.konami.com y ahí podéis ver todo esto que se puede ver en español y leerlo pero yo he hecho un pequeño resumen y una apreciación mía, ¿eh? un gameplay, se ve un gameplay muy fluido e interesante así que bueno, a ver si te tengo muchas ganas de echarlo de guantes cuando te la demos y ya iremos hablando si hay alguna novedad más pues ya la diremos, un abrazo muy fuerte y gracias por estar ahí, hasta luego